bueno chicos bienvenidos en una nueva edición del blog de jota hoy día vengo a hablar de un tema bastante importante creo que les había dicho que tenía que volver, que tenía que regresar del retiro y todas estas cosas y bueno también se dieron cuenta de que el día de ayer no hubo vídeo y hoy día tampoco va a haber por lo mismo cuando subo el blog y bueno más que nada voy a dar un resumen de todo lo que pasaba porque algunos saben algunos lo han visto en facebook otros no les interesa así que creo que voy a dejar bien en claro qué es lo que pasó qué es lo que sucedió y qué es lo que está pasando fue mi retiro me fue súper bien me relajé bastante tomé harta harto caldo cabeza me sirvió harto las estrellas me dieron muchas respuestas muchas preguntas que tenían me relajé eso bien pero tuve que volver volví el día sábado en la noche bueno de por sí la persona que me tenía que cuidar los gatos no me los puedo cuidar así que tuve que de por sí volver por eso vine vine de paso bien un rato y después me devolví aquí de la pura noche que no me acuerdo si fue jueves o un viernes y el día siguiente cuando volví creo que fue un sábado ahora me acabo de acordar volví y me dijeron me llamaron por teléfono y me dijeron jorge sé que tení que arreglar unos atados de trabajo personales tenía que ver unos atados familiares entonces obligadamente tenía que viajar el día lunes de santiago bueno dije día lunes o sea el lunes de semana estamos hablando ya más o menos el fin de semana pasado para que se queden más o menos la cuenta es un par de días ya ya tenía dinero tenía todo ordenado dije ya no importa plata por mí porque no me puede tomar todo el relajo que necesitaba todas las cosas partamos por el principio todo partido de ojo esto va a ser un no es un bloque triste es un bloque digámoslo así un bloque aproflimado para que se entienda porque han ocurrido muchos problemas muchas cagadas en todo este rato así que creo que eso es lo que vamos a hacer ya ella llegué llegué el sábado en la tarde 6 7 la tarde más o menos y fui a cómo se va fue a comprar comienzo en la noche llegué fui y salí conmigo volví cuando vuelvo con el poco dinero que me quedaba devuelto porque obviamente no andaba con más y llegaron y me aceptaron me robaron mi teléfono me robaron mis llaves me robaron mi bolso mi mochila digámoslo así y obviamente mi comida china y la plata que tenía dentro de mi billete cuento corto quedé sin nada primer problema tuve que aceptarme la reje de la casa menos mal tenía una llave de respaldo afuera pero no es lo mismo saltarte la reja que día siguiente día domingo hablé con mis grandes amigos matías de la lo que fueron mi gran apoyo sería para hablar por teléfono con estas personas bueno hablé en general con mucha gente que por facebook y se vieron de mi problema algunos me prestaron plata a otros no han podido se entiende gracias a los que sí me han podido prestar de entre ellos el griego el sector se agradece mucho los otros no entiendo a mí me pagan el 5 así que todavía por eso esto es plata así que pero igual gracias por todo ese gesto por lo menos me sirvió para movilizarme todo para hacer todo bien así que muchas muchas gracias sigo entonces ya se acabó pasa el domingo no podía y la única persona que está en santiago porque mi madre anda en el sur andalica en raíz después de ver a mendoza es daniela daniela era la única que tenía una copia de millares porque le di una copia de mis llaves a daniela sabiendo de que no éramos una comillas relación estable pololo amantes de demás iguales no éramos como una guarda no me pregunten pero lo hice no sé lo hice una esas tincas que uno de repente tiene llegué fue a buscarle la llave a la veterinaria le conté todo lo que me pasó mi mamá la llamó por teléfono porque por lo menos entre mi mamá y ella conversan cachai y ya y viene y me dice que me quedé esa noche la veterinaria me vio que estaba más tranquilo estuvimos un poco mejor nos reconciliamos etcétera bueno no sé si la palabra de reconciliación porque igual estábamos como más o menos así pero por lo menos estuvimos tranquilo y pasamos un rato a la edad ya perfecto todo bien hasta ahí el día de lunes también el día martes también todo bien el día martes si no me equivoco ella tenía un concierto para variar tuvimos una discusión por temas anexos el día miércoles el día de ayer ella salió con sus amigas a un celular de carretes y nos habíamos organizado en que yo me hay que ir a alojar en su casa en la noche pasado noche con ella como sus papás andan de vacaciones y yo qué rico vamos a hablar bien puede explicar vamos a estar un rato juntos etcétera y todo lo que conlleva a una cuando estás tú hombre con una mujer al lado de la cama etcétera y ya tienen algo que es más que es solamente hablarse ya yo creo que se entienda no quiero es que seamos honestos no quiero darle un nombre de pololeo noviazgo o demás es cosas porque no tiene nombre pero era una un algo había como había una relación sin nombre pero existía digámoslo así ya tranquilo cuánto corto que sigamos en esto el día jueves hoy día en la mañana ella tenía que irse al trabajo a su veterinaria yo tenía que devolverme a cara a casa qué es lo que sucedió y feamente sucedió me di cuenta que ella me está diciendo infiel y lo más chistoso es que debe llevar cinco meses con ella desde agosto hasta la fecha bueno cinco meses y medio más o menos por la fecha de llevar cinco meses con ella ella estaba con estas otras personas desde antes y a mí me presentó como su digámoslo así pareja estable o amigo que le tiene gana o no sé cómo quiere decir frente a la familia frente y estas otras dos personas sí porque no eran una eran dos personas estaban atrás estaban escondidas o no sé y no se los presentó nunca de ahí voy a llegar al tema y les voy a explicar el punto cuánto corto discusión imagínense ustedes saben por ya que los que han seguido mi blog y les hacen un poco más de mi vida saben de que yo odio las mentiras odio las tradiciones odio que me juego en chueco ustedes saben cómo me pongo muchos lo saben y de verdad que mal que pésimo que va la cagada con la discusión y qué es lo que sucedió daniela llegó y llamó a uno de estos tipos de estos dos personajes para que supuestamente viniera a salvarla de que yo le hiciera lo digámoslo por toda la rabia contenía y todas las cosas que dije 200 sesión de whatsapp pero el facebook pero los chiquillos me están hablando en este minuto entonces eso llegó este tipo uno de los dos me encaró me sacó de la casa de la daniela con lo puesto sin zapatos sin mis documentos sin mi bicicleta sin mi cómo se llama sin mi celular sin nada y más encima me sacan la cresta este buen llega me pego me pego un cornete lo siento si no sé si se nota bien voy a hacer un zoom ahí y unos cuantos patas en las piernas que no se los puedo mostrar en la posición que estoy así que imagínense por eso mismo les digo fue penca muy penca el hecho yo ya el tema de las tradiciones de las cuestiones así ya para mi ya ya están de cada día ya las relaciones estables como encontrar una mujer que realmente te quiera te ame te respete te ayude te apoye ya no quedan es feo tratar a todas las mujeres por igual me da lata ustedes saben que yo no soy así pero ya en este tipo de situaciones porque no me ha pasado una vez sino que ya con con daniela ya serían tres veces y más las mentiras que ya les conté en el blog pasado serían cuatro ya da como para unos niveles de desconfianza demasiado grandes frente al sexo femenino por lo menos en mi caso a mi me da lata por todo lo que pasó por todo lo que ustedes mismos se dieron cuenta que he estado bien que he estado enganchado que lo que ella me demostraba el cariño los afectos las demostraciones en familia demás es cosa y al final darme cuenta que todo era una mentira de que no había cariño por mi no se si una calentura porque la ultima vez que intimamos fue hace mucho tiempo y que literalmente las personas que quería o amaba que dice ella son dos personas porque voy a decirlo y esta cuestión quiero que lo gatillen ustedes quiero que ustedes den la respuesta Daniela es una mujer bastante bien atractiva tiene su bonito físico y todo tiene 24 años va a cumplir 25 yo tengo 28 bueno voy a cumplir 28 pero ustedes saben más o menos el tema de tallo si lo saben que es lo que pasa Daniela estaba conmigo en esta pseudo relación estable pero amaba estas otras dos personas estas dos personas son casadas tienen hijos tienen familia y los dos tienen sobre 50 años y solamente está con ellos porque son veterinarios lo mismo que estoy de hoy ustedes creen que es algo lógico de que una persona de esa edad solamente se fije en la otra persona por interés por necesidad o definitivamente ¿qué es lo que buscaba esta mina? digámoslo así porque por último puta ¿yo qué tengo? tengo mi título de ingeniero soy un experto en transporte me gustan los buses una buena pega ¿qué? pero ¿y de qué me sirve si al final al cabo todo lo bonito que uno puede hacer como pareja? regalar flores bonitos momentos conversar imitar al cine salir etcétera etcétera todo lo que ustedes como personas normales pueden imaginarse como relación estable te lo mandaron acá está ¿de qué sirve? nada ¿cierto? entonces yo por eso mismo les pregunto y se los pregunto de verdad de todo corazón ya a lo mejor sí me fijé mal de nuevo en otra mina y dejé la cagada sí suele pasar pero ustedes mujeres porque yo sé que hay mujeres que ven este video y ustedes y a muchas personas saben también porque le he contado y demás cosas o le han contado a otras personas saben de que literalmente soy bien polvorita cuando me mienten o cuando me joden o cuando me hacen daño o cuando me ocultan cosas ustedes saben que soy así que yo soy muy de piel muy de confianza y cuando me juego en chueco yo exploto ustedes lo saben pero ustedes mujeres siendo honestas creen que es justo que esta mujer se trate así habiendo tanto hombre joven incluyéndome que quiera estar con ella que quiera pasar un lindo momento que quiera que quiera demostrarle amor a lo mejor yo era el hombre indicado puede existir esa posibilidad pero pero lo que no entiendo por qué hizo todo esto de qué le sirvió qué ganó la pseudopantalla que tenía yo se le fue a la mierda la esas dos personas siguen ahí y van a seguir revoloteando y qué le van a dar nada porque no se van a separar de sus maridos y ella va a seguir sola va a seguir comillas aunque suene un poco feo y y no lo digo en un tonto no lo sentío pero creo que se entiende así porque igual le tengo mucho cariño afecto a Daniela va a seguir andando maraqueando por la vida va a seguir andando buscando mi y no solamente por porque necesita tocatear a alguien culiarse a alguien y como ella tiene un buen cuerpo tiene una buena figura se la aprovecha ustedes chicas hacen eso mujeres hacen eso en la actualidad o ya o ya no quedan perdonen a lo mejor soy en chapola antigua no sé puta tengo 28 voy a cumplir 28 pero yo tengo una perspectiva o ya no quedan mujeres que quieran que amen que respeten que cuiden que se la jueguen por su pareja actual con la que está de su rango etario medianamente normal no sé 5 o 6 años cachai pero no 25 años cachai si literalmente estos hombres tenían la cabeza blanca alguno estaba más pelado y que podían hacer hasta sus papás si viví algo muy similar que fue lo que pasó con Roxana creo que también se los conté de que su papá también tuvo intimidad con ella y que literalmente la violó pero esto es un caso distinto yo por eso yo por eso les pregunto ustedes creen que esto es lógico es cuerdo todo lo que me ha pasado todas estas penurias porque es un alcachofazo es un golpe al destino es algo que me dice que este 2015 va a parecer una mujer realmente en mi vida que me va a querer y voy a poder estar estable que díganme de verdad que denme sus opiniones déjenmela acá abajo en los comentarios para saber realmente si yo estoy bien si yo estoy mal si tengo maracuera o que de verdad su opinión me interesa en este minuto mira yo estoy lateado me duele un poco el cuerpo deseo y espero que me entreguen mis cosas porque de verdad si no voy a tener que hacer todo lo legal ha habido por haber en tribunales para que me pasen mis cosas por lo mismo también o si no me di la constancia en carabinero y demás la constancia de los golpes ya quedó hecha así que es lo mismo pero por lo mismo les digo déjenme su opinión que opinan o realmente si yo tengo mala cueva o si yo estoy pagando también los daños que hice en el pasado que piensa en usted es el destino es lo que me tocó tengo mala cueva tengo mal ojo qué qué me pasó bueno si se dan cuenta no estoy llorando cosa que es raro porque normalmente en situaciones así yo debería estar raja o llorando y no lo estoy y no no estoy actuando porque estoy mostrándole el video frente a ustedes no no estoy actuando para nada estoy diciendo sobre esto pero por eso les digo ustedes qué piensan de verdad piensan que que está bien que está mal lo mío lo mío lo de ella déjenme sus opiniones acá abajo y si les pido disculpas a todos mis amigos les pido mil disculpas porque me dijeron tienes que tener el filtro lo siento en este minuto no quiero tener el filtro en otras cosas ya las tuve pero creo que en este minuto el filtro lo tuve que sacar ¿por qué? porque simplemente tenía que sacar todo el humo y toda la pena y toda la rabia o impotencia o incomodidad que se entiende en estos momentos así que de verdad les pido muchas disculpas chicos muchas disculpas porque sé que me lo dijeron me lo dijo el César me lo dijo el Lalo también me lo dijo me lo dijo el Eric la Monse que tengo que tener el filtro lo siento que en este minuto necesito un poquito de su atención de su opinión y que me digan que onda ¿ya? bueno chicos les dejo el video hasta aquí espero que hayan entendido más o menos como me siento como estoy que es lo que viene ahora en adelante en el 2015 y bueno la saga de juegos tengo que seguir grabando porque obviamente me faltan videos por grabar por eso no subí nada y bueno estoy aquí en Santiago si pueden préstame plata préstame plata y bueno para los que necesiten saber más mi Facebook ustedes saben cuál es mi Twitter también saben cuál es donde estoy informando un poco de mi vida diaria mis cosas y bueno les deseo a todos unas felices vacaciones un feliz febrero y bueno a esperar que lo que sucede durante lo próximo lo dejo así como súper abierto alguna mujer que quiera ir a ver las 50 sombras de Grey tengo que entrar ya que con esta chica y esta chica ya sabe la caga que quedó ah y entrar a Santa Silana también tengo así que cuídense que estén bien nos vemos chao y